y ascenso en estado puro diría señor viene el centro al aire cabezazo San con los puños San con los puños, o sea todo esto había un partido de fútbol hasta hizo for play con este partido a buscar la iba Siccolini termina cortando Arevalo aguanta San Martín se viene Vera, pasó bien Ulises para Deni no logró rebotarla Deni recupera ahora el zurdo levanta la cabeza lo pone a volver a Deni para que juegue el mano a mano con Arevalo va a ganar el hombre San Martín, se quedó con esa pelota recuperó bien Arevalo corta Abregu le queda Deni que la tiró por un lado, pasó por el otro Manolo solo contra tres camisetas en este la termina perdiendo finalmente Deni le va a quedar al arcón Meritelo para Bucas tiró bien Bucas y si mete buen el pase puede venir Emanuel Deni corta Arevalo piernas frescas para el número 13 de que sea rápido saludo desde Zárate de Dolores dice iba con doble intención no le vamos a decir el apellido porque si no después no se hace el meme ¡Epa! candidato al ascenso cuando se viene Andrada se anima Brian se dejó caer Andrada era linda la chance para San Martín 15 minutos tenemos le quedan media hora al partido de Ciudadela cabezazo de Arevalo la intensidad con la que convivían en ese y vuelta llegaba a Paz ganaba el fondo Arevalo la sostiene Nero Tolosa está costando más de lo normal pelotazo largo de Sam gana con golpe de cabeza Arevalo ahora con Sansotre tiró la diagonal de afuera hacia adentro de nuevo para Chicolini gana de cabeza Arevalo posición para que la meta Lampérez al borde del área donde viene devolviendo de cabeza Arevalo por detrás de todos la va a buscar Bellido termina despejando Brunet envío largo sobre el costado viene Cucci pica el balón le gana en el anticipo le queda Lauman pelota Andrada tocan corto va al centro de Brian al segundo palo peina un hombre delicado habrá lateral entrega atrás para Henry Cot y el balón otra vez por el costado la salida prolija adentro para Alarcón 15 minutos le quedan a este partido tiene que aguantar San Martín tiene que ir por todo el cadu larga para Denny que se coló por las espaldas de Lauman quiere jugar este golpe de cabeza de Arevalo para mandar esa pelota Andrada se va a animar Brian va a ir hasta la línea de fondo no hay nadie en el área grande termina consiguiendo el tiro de esquina después del rebote en el pecho de Arevalo la pelota para Ocampo venía para Morán lo comió bien en esta Arevalo se la lleva el Uru sigue el Uru que hago con la pelota acá dice y se la llevó nomás sigue el 2 al piso muy bien Ardiles la tira un costado saque de manos parte del 14 tocó Tavares para Abogado entró al área bien por Bruno de fila para afuera el piso fue y ganó Arevalo ganaba ahora Ocampo pelea el Schengue Morán toca a la Morán lo van a comer sigue muy bien Morán desde el piso el que hacía la pelota lateral Arevalo ya esperando Morán la pelota viene para él espera de espalda Arevalo la aguanta Morán al piso bien Arevalo ganando esta saque de manos Tomás Hernández la marca de Luna se traba la saca larga para Ferrero espalda de Nadal se viene comunicaciones va a venir el centro de Ferrero primer palo con lo justo con lo justo allí sacaba la pelota el zapito con Leoni cuatro directores técnicos la va a ver la pelea del Schengue Morán ganaba nuevamente Arevalo que ha hecho un buen partido hasta el momento el Uru de punta y hacia arriba y el balón que viene por el medio y atención que la tira larga hacia adelante para la corrida de Sosa cierra con lo justo para sacar esa pelota Fernando Arevalo va por la derecha Brian el rebote va a quedar en cancha atención con Arevalo que tiene que ir a cortar contra la derecha se derramiento en la primera intervención la perdida Brian el cierre por la derecha de Arevalo lo choca Campos Trini no lo choca Sosa es un duelo aparte ese el trueno verde la mató Arevalo lo manejaba para allí Tabárez Luna Ramiro Ríos no hubo falta después sería bueno repasar la jugada del penal a mí no me ha quedado duda tuvo falta del hombre de San Miguel pero bueno obviamente siempre Claudio Costa hubiese sido un gol insólito que por muy poco en una segunda jugada se de peligro de Cañuelas que va y aquí va en el campo las salidas de Canuela bochazo bien largo buscando aquí Otaviani corre el número nueve si agarra muy bien sale jugando largo el bochazo de Ferreros señor y la va a buscar allí se pasa de largo Matos sale jugando Arevalo Arevalo para Sil Fernández Silva Belforte hacia atrás para el uruguayo Arevalo cambió de frente la mató Fenómeno por aquí ahora va a salir con Asil 16 son los minutos Arevalo Atención que morro para que desmenuce aún más porque es el que intenta mover de lado a lado si con tres palabras lo que yo dije en 10 correcto y por algo soy relator Pelota larga si viene Marta pierde a Sil en la dividida Belforte cambio de frente de Pulejo la mata con el pecho cruzó caliente ese duelo allá va Arevalo saca largo para Escarnato que peina y atención con la gente de los andes y el pelotazo ahora viene para que la corra nuevamente Pérez saca viene en este el uro Arevalo le hacían falta a Sil parte el derechazo del uno pelota a dividir para que lo aguante Matos sin embargo sacaba de primero de cabeza Arevalo para Ramírez va abriendo hacia la derecha a izquierda con Dijiano el centro al área que venía sacaba muy bien Arevalo Pezzani toca atrás con Morro Morro la tira larga y a dividir salta Arevalo López la quiso para Moreno se molestaba con su compañero pero la tira hacia adelante para Morán pelea Morán sacaba de cabeza Arevalo ahora el que la tiene es Iván Nadal levanta la cabeza y va a ir a buscarlo seguramente a Morán buscaba la pelota primero Pérez a Isaac lateral con el bochazo a largo devolvía de cabeza allí Arevalo corto la pelota en las alturas de los polvorines busca el once la pelota de Moreno no le termina quedando nunca la vuelve a conseguir San Miguel fue casi un respiro Ojeda se acaba en el fondo una y a partir de ver el hueco meter el pelotazo en el centro para los dos nueve no hay mucho más que por la punta derecha la ganaba muy bien en esta trejo la peleaba la gente de los andes gana ahora estuvo situaciones San Miguel allí la tiene Vázquez Vázquez que la pincha al área para Matos sacaba justo de cabeza rechaza el fondo de Argentino la pelota sobre la derecha cabezazo de Arevalo Belforte para corregir están tomando su tiempo también les cuesta llegar pelota al área complementaba la salida Benítez allí la va a buscar Ríos dieme días por la raya Fernandez como loco con los asistentes con el cuarto árbitro pidiendo que otra vez estaba en offside quiere un hombre del trono verde y ahora hay salida el celeste lo buscan a Montero buen anticipo en el fondo apertura de balón para meterle el zurdo a su bien largo la meta en campo rival la baja Ottobiani no podía llegar a esa pelota Marachi saliendo por izquierda Martini la tira hacia adelante y atención que va Sosa aguantando se viene Argentino de Quilmes con la pelota Mucio quiere encarar por la derecha se la llevaba contra el costado marcaba Arevalo sale San Miguel desde el fondo con Arevalo la pelota para Chávez para Chávez